Bueno, parece que esta es la información ya de los sábados. ¿Por qué? Una vez más descarriló el tren patagónico. Este nuevo siniestro ocurrió hoy. La formación 363 del tren patagónico descarriló en las proximidades de Niriwao, a pocos kilómetros de San Carlos de Bariloche. Las fotos corresponden a vecinos que viajaban en el tren y que nos pasaron información acerca de este descarrilamiento. Ha habido cuenta que todavía no hay información oficial al respecto. Dijeron que pasó en función de algunas cuestiones que le llamó la atención por la zona, pero lo importante de esto es que no se reportaron ningún tipo de heridos y que todos los pasajeros estaban bien, a pesar de que el impacto que sufrieron, según los propios relatores de este episodio, fue bastante importante. El hecho, repito, fue en esa zona de Niriwao. Esta formación descarriló allí. Todavía no hay información oficial de qué es lo que puede haber pasado. Quedó fuera de las vías, cerca de una especie de zanja que hay en el lugar. Pero, por suerte, no hubo que, repito, lamentar ningún tipo de dificultades entre las personas que viajaban en la formación. En el tren patagónico ya está la gente trabajando en el lugar, evaluando los daños y las posibles acciones a seguir. Lo cierto es que, en el último tiempo, lamentablemente, ha descarrilado cerca de Bariloche ya en varias oportunidades. La de hoy no es la excepción. Una vez más, descarriló el tren patagónico cerca de San Carlos de Bariloche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!